En la plaza San Roque del barrio Villa Florida del kilómetro 9 en Mondaín se disputó el tradicional superclásico entre los franqueados de Olimpia y el cuadro azulgrana de Cerro Porteño. En la categoría libre del avance de la franja a Zabache llega en el cruce lanzando ese balón donde Lucio Fariña parece en el área dispara pero va sin precisión. Donde los olimperos iban con la ventaja del gol donde iba ganando 1 a 0 el cuadro franqueado pero los azulgranas reaccionaron donde aparece frente al área Mikey Noguera este remata con potencia donde el portero desvía ese balón. La Zaya de esta manera aleja ese esférico de la zona de peligro donde toma una vez más el control Fernando Noguera es perfil al remate de Zurda y vence la portería para poder anotar el empate del equipo azulgrana con el 1 a 1 del escorre. En un tiro libre Ecuta Cerro donde Mikey lanza al compañero le tocan dentro del área sufriendo la falta y cobra la pena máxima donde se encargó de Marcos Quiñones quien colocó en uno de los palos para poder establecer el desnivel del 2 a 1 del equipo azulgrana. En la réplica de Olimpia desde un tiro de esquina lanzan del área y se elevó el Pitu Junior para poder empatar el placar de juego para el cuadro olimpero con el 2 a 12. Donde pudieron mantener el placar con el empate y la definición fue en los penales donde comenzó Oscar Valdez para la franja anotando el 1 a 0. Para Cerro Porteño Farinha ejecuta igual el placar con el 1 a 1 del cerro. En el disparo de Dani remata y convierte el desnivel de Olimpia en el 2 a 1. Fernando Noguera ejecuta y empata la serie con el 2 a 2 de los azuganas. Para Olimpia dispara Junior donde el portero le intuye y desvía ese balón. Marcos Ichausti remata y también el portero desvía ese balón dejando el placar con el 2 a 12. La franja ejecuta junto a Ramos y anota el desnivel del 3 a 2 para Olimpia. Cerro Superfila Norberto este dispara en el medio y el arquero desvía a Olimpia. Luego Diego Gómez ejecuta y sentencia así el triunfo del equipo olimpero en ganarón esta categoría del Superclásico de San Roque. Bueno Diego, muchas felicidades ganando aquí el Clásico de San Roque de kilómetro 9. Y acá agradecido con los compañeros que hicieron el esfuerzo de poder empatar el partido porque estábamos perdiendo 2 a 1. Y por suerte a mí me tocó el último penal poder definir y con orgullo defender esta casa acá. Bueno, buena organización nuevamente este año que se prestaron los muchachos. Sí, está muy lindo la organización, espectacular la cancha hermosa, el tiempo también. Y ahora solo queda festejarnos allá. Listo, felicidades. Bien, 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 señoras y señores, están bien ustedes, muy buenas tardes. Aquí ya está listo los protagonistas ingresando al campo de juego. La gente de Cerro Porteño, Olimpia, Olimpia, Cerro Porteño. Gran clásico de los amigos. Aquí en la cancha de San Roque, kilómetro 9, Mondal. Está Colabro sobre Belio Mendoza, excelente atención como siempre. Va a jugar en la categoría sub-50. Junto aquí con Liliana, amigo, el compañero Alcides Grites. Fundamente con la dama también para las redes deportivas, para el país y el mundo. Este compromiso en esta tarde, bastante caloroso por 7, todo toca. Muchísimas gracias a la gente de E.M. E.B. Martínez, Siendo Razo, T.V.C. Divisoria, Vidrios en general. 0983, 600, 500 y 7, 08. Ahora sí, tiempo. Arranco el compromiso. Está marcando, va saliendo, se lo pudo luchada. Está marcando, intenta llevar la pelota, entonces, junto a la cama. Está el capitán, va tocándole la placa, Cabral. Ahí está Cabral, Boizón, Cabral. El piso de izquierda, los cohetos de afal, Frenoria. Ahí está el profe Dabalos, autoriza a dar el compromiso. Ahí está el bronce. Ahí va el número 11, centro de remate. ¿Quién nos pudo pegar los 10, el número 6, Néstor Rodríguez? Viene contra el gol, contra el conjunto, el Descaro. Corre por la zona izquierda, avanza, remata. Y la pelota por la final, Adolfo Rodríguez. Sensacional, señores. Ahí está Wilson. Ir juzgando, bajando con la cabeza, viene el remate. Más, tenés el número, esta señora, sensacional. Ocho. Reinaldo Cabral. Seca, corre Reinaldo, corre Reinaldo. Sigue Reinaldo. Avanza, solo remató. Golazo, 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 golazo. Gol de Olimpia. Gol de Olimpia, que es cual ataca el conjunto de Olimpia. Y nuevamente, marca el primer tanto de Comodizo. Aquí en el clásico. De los amigos, aquí en San Reyes, aquí en la terapia. Por Ophirio, jala. Estando, pone el primer tanto de Comodizo. Espeso, no ha marcado la tensión. Olimpia, por Ophirio, para Cristiano, pone uno. Cero para el conjunto, el cerro porteño. Olimpia, por Olimpia, por Olimpia, por Olimpia. El pase, atención, Cabral, remató la pelota. El cerro porteño. El pase. Ahí va, ahí. Número cuatro, ahí está, cara. Ahí va, ahí va. Aguirre, sí, Aguirre. Se la va salvando, dos puntos limpias. Por Olimpia. Y no libre, es corresponde para el cerro porteño. Y en el centro de Soledaria. La pelota por la vida final. Se va. Libra para el cerro porteño. La pelota por la vida final. Abra la salida por el equipo. Por el lado平, el cerro lindo. No, no lo olvidamos. La pelota por la vida final. No, 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 no olvidamos. Y para el cerro, el cerro, el cerro. El cerro nos ha salvado. La pelota por la vida final. y como hizo ganó limpio 1 a 0 se lo propone Reynaldo Cabraldo que dejó este gran clásico aquí la calle está roto que va a partir está un poco de ello tiene un buen equipo buenos jugadores pero nosotros también tenemos un teléfono nuestro y ya le damos un programa en el partido final ha sido bastante caliente por cierto el tiempo se empezó mucho trabajo se ha ido a intentar de juego el partido el partido el partido es muy importante que ganamos el partido y ahora me gusta ahora para que dedicar la victoria de su rebelde y vamos a meter a mis amigos que están ya acompañándoles para que puedan ver el partido y vamos a meter a los organizadores que juntarle a los muchachos sabemos que todos ellos ellos y gracias 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 y y y y y y y y y